BABYLON El amor es tan típico Todo el mundo anda negativo El amor está casi en el olvido No, 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 no tengo ni un duro Pero su corazón, say what Con un ritmo de amor es I read now 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 A ver, a ver, llegó el rastaman, bim Con la dulce vibración Que me se pasa enteramente a la nación Hey, al estilo rabadab Brrrr, y los ramos top style Abre tu mente Llegó la música consciente Co, 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 comprende I ran out, I ran out I ran out, I ran out I ran out, I ran out Levántate aunque ya no des más Aunque da mucho ritmo para dar Plaza entera es la vibración Que crece dentro de tu corazón Ay, res unidad, ay, res hermandad Te digo que ay, res unidad Y ay, res hermandad I ran out, I ran out Ay, reo, ay, reo Ay, reo, ay, reo Somolo, naia, bingi, reggae, combo Nyaya, bingi, reggae, combo Reggae es amor, pases, naia, bingue Reggae es amor, amores, naia, bingue Reggae es amor, amores, naia, bingue Ay, reo, ay, reo 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 Ay, reo, ay, reo